En este momento vamos a enlazarnos por videoconferencia con Federico Boca, quien es vicepresidente de la calificadora de riesgos Suma Ratings. Él es economista, graduado de la Escuela Superior Politécnica de Litoral. Además, obtuvo un magíster en Economía con especialización en Macroeconomía aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente se encuentra cursando un doctorado en Finanzas en la Universidad de Tulén, esto es en Estados Unidos. Tenemos ya la conexión con el economista Boca. Hola. Hola, economista. Sí, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Muy buenos días. Paola Cuello le saluda. Estamos aquí escuchándolo en la Universidad Internacional del Ecuador con un auditorio pues conformado por varios operadores económicos y estudiantes, ciudadanía en general también. Excelente. Un gusto. Gracias por la invitación. Bien, usted hoy nos va a acompañar con el tema Aspectos Inherentes al Riesgo en la Relación Banca y Seguros. Lo escuchamos. Sí, de acuerdo. Bueno, buenos días con todos. Es un honor poder estar con ustedes por este medio. La verdad, no puedo ver el auditorio. En todo caso, no sé si ustedes me puedan ver a mí. Sí, efectivamente lo estamos observando. Ya, me gustaría compartir una pequeña presentación para ir ordenando un poco de las ideas en esta ponencia, ¿no? A ver, no sé si se ve la presentación. Sí, sí, sí la vemos. Ya, bueno, entonces yo estoy teniendo un poquito de problemas con ver el auditorio, pero en todo caso, vamos adelante. Me han pedido organizar esta ponencia sobre los aspectos inherentes al riesgo entre la banca y seguros. Entonces, aquí hay un grupo de ideas que lógicamente no agotan el tema, pero nos podrían ayudar a organizar la presentación, las ideas que hay detrás sobre dos grandes industrias, ¿no? La industria bancaria y la industria de los seguros. Entonces, en función de eso, haríamos una breve introducción, ¿no? Lo que hace la industria bancaria y lo que hace la industria de seguros. Asimismo, veremos sus diferencias, sus diferencias. Cada negocio tiene su peculiaridad. Revisaremos algunas metodologías de estas grandes empresas que utilizan para evaluar, más que nada, el negocio de los seguros, que sería, por nuestra regulación, un negocio que va a comenzar a evaluarse con respecto a la gestión del riesgo, ¿no? Y finalmente, las reflexiones y conclusiones que vayamos sacando para luego pasar a cualquier pregunta que yo pueda absorber, ¿no? Entonces, en función de eso, una breve introducción, ¿no? Bueno, a ver, no nos olvidemos de que en el mundo y también en nuestro país, en el siglo XXI comenzó con bastantes crisis, ¿no? Crisis a nivel financiero, muy particularmente una, una, la del 2007-2008 en Estados Unidos. Eso marcó la pauta para que se desarrollen nuevas regulaciones para este sector. Lógicamente, para que no vuelvan a pasar estos escenarios, ¿no? Estos escenarios de crisis financiera. Entonces, vemos post-2007-2008 que a nivel mundial los organismos de control se han empeñado en profundizar tanto sus regulaciones como la supervisión, ¿no? A veces ni siquiera falló el tema de la regulación misma. Lo que falló fue lo que los americanos conocen como law enforcement, es decir, la supervisión misma. Es decir, teníamos las leyes, pero teníamos que haber supervisado mejor, por decirlo menos. En función de eso, este, tenemos más, más regulaciones a nivel mundial. Es decir, no solamente es un fenómeno que podríamos decir ecuatoriano, sino es un fenómeno mundial. Hay mucha más regulación en Estados Unidos, Europa y, lógicamente, todos los avances que podamos estar haciendo en nuestro país, ¿no? Para que este negocio, este negocio, ¿por qué tiene que ser tan regulado? Estos negocios cercanos, ¿no? Particularmente el bancario como el de Seguros. Porque de alguna, no de alguna otra forma, el corazón del negocio es administrar, por un lado en la banca, fondos de terceros. Si usted está administrando un fondo de terceros, pueden haber problemas. Entonces, necesitamos que, de alguna otra forma, el Estado ayude al quehacer económico con su regulación y también con la supervisión. De igual forma, en el tema de los seguros, que ya vamos a ir, vamos a entrar un poquito más en detalle. Entonces, la primera idea es de que hay más regulación en el mundo. Hay más regulación en el mundo, no solamente en nuestro país. A ver, ahorita nos toca revisar dos grandes industrias, ¿no? La bancaria y la de seguros. Entonces, parecen relacionadas, pero cada una de ellas cumple un rol específico en la economía y entre ambas difieren en su, en su, por decirlo, en su actividad de negocios. Vamos a ver un poquito más esta diferencia para ser fiel a esta pequeña agenda que nos hemos planteado. Diferencias entre los negocios bancarios y el negocio de seguros. A ver, el negocio bancario está más relacionado al tema de ser un sistema de pagos, intermediario financiero y, lógicamente, asignar los recursos en la economía. Los bancos tradicionalmente también son un canal para transmitir la política monetaria en los países que tienen moneda propia, ¿no? En función de eso, ha habido un camino, un camino en el mundo, donde este sería más el espíritu de una banca universal, ¿no? Pero también está muy relacionada la banca de inversión, ¿no? Entonces, ha habido un camino en el mundo entre, a veces, separar, separar lo que es banca tradicional, como el caso que les he planteado, de la banca de inversión. Porque la banca de inversión es una banca, por definición, toma más riesgos, porque trata de desarrollar proyectos de emprendedores, proyectos que tienen un propósito específico. La banca, como la universal, le da un servicio a la economía, le da un servicio a través del sistema de pagos. Entonces, en ciertos países, estas regulaciones están divididas. Una regulación para la banca, sistema de pagos, y otra regulación para la banca de inversión. Por otro lado, tenemos el tema de las compañías de seguros. ¿Cuál es el corazón del negocio de las compañías de seguros y reseguros? El concepto de risk pooling y también transformadores del riesgo. A ver, ¿cómo entender el concepto de risk pooling? A ver, este es el corazón del problema. Entender esto nos ayudaría mucho a entender al regulador, mucho a entender al negocio, y mucho a entender los problemas que pueden pasar en el camino. Bueno, generalmente todos estamos, cualquiera en este caso persona, o llámese una propiedad, está sujeto a un riesgo, un riesgo de un daño, está sujeto a un daño, a una destrucción. Pero, si pensamos, aparte del grupo objetivo, los grupos objetivos, lógicamente, como un todo, cada partícipe puede tener un profile, un profile de riesgo distinto. Uno serán más riesgosos, más propensos a tener ese tema, ese daño. Por ejemplo, las compañías de seguros en esto son expertos. Cuando hacen las preguntas para hacer las discriminaciones, por ejemplo, cuando uno va a contratar un seguro de auto, una de las primeras preguntas que le hacen es si la edad, por ejemplo. Generalmente, cuando somos más jóvenes, estamos dispuestos a tomar más riesgo, es decir, a andar más rápido, a mayor velocidad, versus una persona mayor, que ya anda, digámoslo así, es más prudente. La experiencia le ha dado más prudencia. Entonces, una serie de preguntas que hacen las compañías de riesgo para lograr esta discriminación, digámoslo así, del pool, del grupo. Ok. Entonces, lo importante aquí es el grupo, porque, ¿qué es lo que no se desea? ¿Qué es lo que no se desea? O ninguna compañía, ni la lógica de ningún negocio desearía, es darle un seguro a un grupo que sea totalmente riesgoso. Lo interesante es dar este servicio a un grupo heterogéneo, un grupo heterogéneo. Es decir, individualmente sería muy costoso de que esa persona logre asegurar, llámese su auto, o en este caso, un seguro de vida, individualmente, necesitamos de las compañías de seguro que unan al grupo y, lógicamente, en la unión de los riesgosos y los menos riesgosos, vamos a salir beneficiados todos. Entonces, ese es un tema muy, 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 muy importante entender el concepto del pool en el tema del riesgo. Por esta idea es que podemos tener un beneficio todos, en la medida de que existan este tipo de empresas como las compañías de seguros o preseguros. Miren, algo muy interesante que sucede de entender este concepto, que a veces no está tan claro. Por ejemplo, si estamos haciendo una diferencia entre bancos y compañías de seguro, también tendríamos que hacer una diferencia entre compañías de seguro y proveedoras del servicio, por ejemplo, en el caso de salud. La ley, la ley en ciertos países restringe a que proveedoras de servicio, por ejemplo, proveedoras de servicio de salud, que los hospitales escriban seguros de salud, porque estarían de alguna u otra forma desvirtuando el concepto de ambos negocios, tanto de hospitales como de compañías de seguro. Les explico por qué. ¿Quiénes son los propensos a ir a un...? Estamos explicando este concepto del risk pooling. Entonces, ciertos países limitan la capacidad de dar o prestar algún tipo de seguro, en este caso médico, a los hospitales, porque podrían enfrentarse justamente a un mal entendimiento de su negocio, porque sería una cosa de que en ese pool que ellos tienen, generalmente los que lo contraten van a ser las personas, por decirlo, su estado de salud no sea el mejor. Entonces, eso le podría generar, en este caso, a esta empresa que no es una compañía de seguros, pérdidas económicas, pérdidas económicas, por no entender el concepto del risk pooling. Entonces, las compañías de seguros se mueven en dos conceptos, en el concepto del risk pooling y también en el concepto de que este riesgo que ellos absorben a través del pago de una prima, de una prima y una coprima, ¿no? Pero al final del día es esa prima, ese pago que el individuo está dispuesto, que el asegurado está dispuesto a entregar para, lógicamente, salvar el estado de la naturaleza que no le sea agradable, llámese un daño o una enfermedad y todos los ramos que las compañías de seguros manejan. Entonces, las compañías de seguros tienen que, una vez de que hacen el pool, que uno de los conceptos debe ser que debe estar diversificado, el segundo tema es justamente transferir ese riesgo, porque no se pueden tampoco las compañías de seguros per se quedarse con todo el riesgo que absorben. ¿Por qué? Porque deberían, la única forma que lo pueden hacer es que soporten una gran cantidad de patrimonio para poder soportar todas estas pérdidas contingentes. Entonces, las compañías de seguros necesitan transferir el riesgo. Generalmente, ¿cómo lo hacen? Con el mismo concepto que lo hizo la persona individual que fue a contratar una compañía de seguros. Entonces, las compañías de seguros deben de virarse a compañías más grandes, llamadas reaseguradoras, para poder venderle una porción de este portafolio. Y, lógicamente, de nuevo, aparezca la magia de la diversificación con ese concepto súper sencillo de que un riesgo compartido es un riesgo disminuido. Esa sería la magia de la diversificación que opera en este negocio. Economista, hemos perdido su presentación, no la podemos observar. No sé si de pronto usted pueda ayudarnos con eso desde allá. Sí, sí, yo los ayudo. Déjenme ver. Lo escuchamos, pero no vemos su presentación. Y ahorita, no sé si ahí la ven. No. A ver, esperemos. ¿La ven ahí? No. Pareciera como que se está cargando. Ahí está. Ajá. Ahí está. Sí, perfecto. Gracias. Ya. Entonces, eso con los conceptos del risk pooling y esta transformación del riesgo, ¿no? Después, en el tema de seis preguntas, podemos ahondar un poquito más porque es el corazón del negocio de los seguros. en función de eso, en función de eso, este, ya vemos de que los perfiles de riesgo de un banco por su negocio y de un seguro son diferentes. Es decir, no puede haber la misma regulación que tenemos en banco para el tema de los seguros. en nuestro país lo hemos entendido de una forma muy clara porque con el nuevo paso de las nuevas leyes toda la industria de seguros pasa a ser gobernada y regulada por la superintendencia de compañías. Entonces, hay un paso adelante en este entendimiento de que son dinámicas distintas. A ver, los bancos. Los bancos tienen su riesgo de crédito, tienen su riesgo de liquidez y el riesgo de mercado. Las compañías, en cambio, enfrentan este riesgo de emisión de estos contratos, el underwriting risk. También enfrentan el riesgo de mercado. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros tienen este ingreso por las primas que le pagan los asegurandos. Entonces, esto tienen que invertirlo. Tienen que invertirlo. Tienen que ser parte de su activo. ¿Para qué? Para justamente prever cualquier estado adverso en la naturaleza que pueda suceder dentro del grupo. Entonces, es parte de la estabilidad que necesitan las compañías para tener un buen desempeño. Vamos a ver más adelante cifras de la realidad europea y mundial también, donde vemos que las compañías de seguros son los principales jugadores de los mercados de capitales mundiales porque son los que tienen que invertir en papeles del mercado de capitales. Entonces, vemos que el riesgo de mercado igual que en los bancos que también tienen que tener portafolios en este caso es común. El otro es que el riesgo de descalza entre activos y pasivos que podrían tener las compañías de seguros. Lógicamente, vamos a ver más adelante algunos gráficos que tienen que tener esta coherencia entre los contingentes y las inversiones realizadas. a ver, aquí un poquito siempre estos gráficos ayudan, ¿no? El concepto del pool del risk pooling, ¿no? Tenemos que individualmente una persona asegurada forma parte, entra una compañía de seguros a un grupo porque en el grupo puede pasar este fenómeno. A lo mejor uno de ellos es sujeto de un evento adverso. Los demás, aún manteniendo el seguro a través de las compañías de seguro, a través de su provisión por la prima, pueden pagar estas obligaciones por el espíritu del grupo. Entonces, ahí vemos cómo funciona la lógica del risk pooling. Un poco también, ¿qué es lo que vemos en los números? En el caso de Europa, en el caso de la Unión Europea, ¿qué ha pasado en el tema de salud? Por ejemplo, vemos que los premios, los premios, los ingresos por estas primas están en los 118 billones de euros versus los pagos, los pagos, pagos en temas de salud no superan los 96. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que aquí ganamos todos. En el caso, en este caso, hay una salud en el tema de la salud pública en el tema de Europa, la que está asegurada. ¿Qué vemos en este que se llama P&C, que es Property and Causality, es decir, generalmente es un ramo donde entran todos los temas de propiedad y accidentes. Asimismo, vemos que por ingresos por primas tuvieron 334 billones de euros versus sobre los pagos se pagaron 229 billones. También es un negocio digamoslo así que tiene cifras azules. en el caso del ramo de vida los premios por seguros de vida fueron 667 billones versus los pagos de estos beneficios no superan los 618 billones. Es decir, podríamos decir que hasta el 2013 es una industria muy sostenible, sostenible y rentable. los premios superan largamente a los pagos. ¿Qué más podemos ver? Como ya les mencionaba, las compañías de seguros son unos son los grandes jugadores del mercado del mercado de inversiones de valores. En este caso son los primeros inversionistas superando los fondos de pensiones. Vemos que en Europa al 31 de diciembre del 2012 las compañías de seguros tenían sus portafolios de inversión 8400 billones de euros versus los fondos de pensión que uno pensaría que serían los primeros inversionistas casi que son la mitad en esta zona del mundo. 4200 billones y demás inversionistas institucionales. ¿En qué invierten las compañías de seguros? Ahorita nos estamos enfocando mucho en el tema de los activos vamos también a ver unos gráficos del tema de los pasivos que nos interesan mucho. ¿En qué están invirtiendo? Básicamente invierten en renta fija. ¿Por qué en renta fija? Porque ahí viene el tema de lo que estábamos hablando de ese calce por ejemplo en seguros de vida lógicamente de retiros hay una suerte de un pago contingente de renta fija a una persona que contrató en su momento un seguro para su jubilación o retiro. Entonces tiene que haber esa suerte de calce entre activos y pasivos y lógicamente los activos de renta fija son activos de menor riesgo que otro tipo de activos como renta variable que sería el segundo porcentaje importante. Generalmente se los pone en los portafolios para aumentar la rentabilidad es importante que las compañías de seguro operativamente y en común todos sean rentables porque en la medida que son rentables van a poder servir sus deudas contingentes a los afiliados. A lo me escucho a lo me escucho perfecto estamos a unos pocos minutos de terminar a ver en el tema de los pasivos aquí podemos ver en este cuadro que los tanto los activos y pasivos de los bancos y compañías de seguro difieren ambos tienen que tener en el caso de los bancos tienen que tener un principio de transformación de los plazos ese es el el principal digámoslo así labor de un banco contrata toma depósitos generalmente a menores plazos que los créditos que puede dar pero a través de la contabilidad financiera lógicamente puede extender los plazos entonces ese es el gran beneficio de los bancos a la economía en el caso de las compañías de seguros pasivos contingentes los individuos pueden a través del pool traspasar ese riesgo al grupo y a la vez la compañía de seguro a través de sus inversiones y a través de sus raseguros así mismo pasarlo a un grupo de empresas que patrimonialmente son más grandes entonces es una suerte de como una estrategia de que todo el mundo comienza a diversificar los riesgos entonces si todos diversificamos los riesgos el riesgo individual se reduce se reduce entonces esa es la gran labor de las compañías de seguro a diferencia de lo que hacen los bancos los bancos más están transformando los plazos plazos más cortos a través de su contabilidad financiera los vuelven en créditos a más largo plazo lógicamente poseen el riesgo de una corrida financiera bueno eso sería con respecto a las diferencias entre el negocio bancario y el de seguros ahora vamos a ver dos formas de entender la forma de calificación de este tipo de negocios de dos grandes empresas una es Standard & Pulse y la otra es una empresa muy grande de análisis de analistas financieros que es Morningstar ok entonces Morningstar cuando quiere calificar a una compañía de seguros qué es lo que ellos ven bueno lo primero es el riesgo del negocio el riesgo del negocio insertado al riesgo económico también ven esto que hemos conversado también la habilidad de que sean unas inversiones sanas por eso vimos que mayoritariamente invierten en temas de renta fija y lógicamente que ese flujo pueda cubrir el set de deudas contingentes que podría tener ven la el tema de la salud del riesgo financiero no miren aquí hay algo interesante que se ya podríamos ampliar las conclusiones y reflexiones que está sucediendo ahorita en nuestro en nuestro país donde se están exigiendo mayores niveles de patrimonio patrimonio para las compañías de seguro básicamente debido a que si bien es cierto ellas transfieren una gran porción de su riesgo a las compañías de seguro lo otro que es cierto también de que las compañías deben de tener se quedan con una porción de riesgo también entonces es como un equilibrio es un equilibrio que ya particularmente en un análisis puntual individual de cada empresa se tendría que revisar es decir si yo transfiero más riesgo de pronto no no de pronto seguramente la rentabilidad de la compañía disminuye porque digamos estoy pasándole el negocio a una compañía más grande entonces las compañías tienen que saber equilibrar con cuánto riesgo con cuánto con cuánto porción de las deudas contingentes se quedan y con cuánto lo lo reaseguran y todo eso tiene que estar linkeado con las las exigencias patrimoniales las exigencias patrimoniales esto ya nos puede nos puede ir llevando a ciertas conclusiones donde donde hay que evitar de alguna otra forma la concentración la concentración de los negocios la concentración de los negocios en esta industria particularmente y bueno finalmente ven el tema de las probabilidades de no pago las probabilidades de no pago ante un escenario de 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 estrés financiero ok eso es Morningstar y finalmente muy parecido muy parecido a lo que hacen generalmente todas estas compañías no no difieren en su forma de entender entender el riesgo y muy particularmente en el tema de los seguros es decir siempre está la línea del riesgo país la posición competitiva dentro del negocio y vemos lo segundo es los temas de capital y utilidades es decir las compañías de seguros también tienen que comenzar a trabajar con la lógica de más pasivos contingentes tengo tengo que tener un ajuste por necesidad de capital y también tengo que tener la lógica de la rentabilidad los earnings son importantes la parte de la liquidez lógicamente todo eso es un árbol de indicadores donde nos llevan a un rating a un rating de cuáles están en mejor posición que otras cosa que nuestra economía va a comenzar a eso va a permitir a los usuarios de los seguros poder discriminar mejor qué compañía por decir lo menos está haciendo mejor su negocio su trabajo es decir está transfiriendo el riesgo está haciendo buenas inversiones está generando buenos contratos y una serie de indicadores que sobrepasan esta conferencia bueno realmente en honor al tiempo y para no cansarlos serían las ideas que de alguna otra forma me han pedido que organice y las exponga a ustedes para un entendimiento más profundo del negocio bancario y el negocio de seguros el de seguros de seguros de seguros